Hola chicos, bienvenido a su segmento de belleza con Achu desde Achu Makeo. Y para todas esas chicas que les encanta lucir unas manos hermosas y coquetas, el tema del día de hoy les va a interesar, uñas acrílicas. Vamos a ver todos los diferentes modelos que podemos encontrar en el mercado para que lucan unas manos hermosas. Y como pueden ver, estos son los diferentes modelos de uñas que utilizamos cuando no vamos a utilizar esculpidos. ¿Qué son los esculpidos? Los esculpidos son unos stickers o unos moldes que adherimos a la uña para ir haciendo la extensión del acrílico. Pero si no van a utilizar este tipo de modelos, entonces utilizamos la uña directamente. Aquí tenemos una uña estileto que también se puede usar para balerina. Tenemos las tradicionales, las cuadradas tradicionales y las famosas curvaturas C, que son unas de mis favoritas. Ahorita ella me va a hacer un acrílico, una extensión con acrílico color nude, que está muy de moda porque después que te la aplicas y la sellas, la puedes utilizar sin esmalte y se ven súper lindas. Bueno chicas, este puede ver el resultado final de mis uñas, curvatura C, color nude. Esas son mis favoritas. Si quieres venir a hacerte este modelo y muchos otros modelos de uñas acrílicas, no dudes en visitarnos en Albrook Mall, a Chumaco, o seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Chumaco. Les mando un beso y los veo en la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!